32 desaparecidos en el choque de un petrolero iraní y un buque mercante chino en la costa de Shanghái. El petrolero de bandera panameña se incendió en el momento del impacto este sábado y permanecía a flote y en llamas este domingo. La colisión se produjo frente a la desembocadura del río Yansé cerca de Shanghái. 30 de los desaparecidos son de nacionalidad iraní y dos bangladesíes. El petrolero navegaba desde Irán hacia Corea del Sur con 136.000 toneladas de crudo equivalente a un millón de barriles.